¿Qué tal? Bienvenidos a Rust. Hoy vamos a hacer un Rust Trucos en 2022, ¿vale? Cómo hacer la Petro, ¿vale? La plataforma Petrobrífera, la grande, ¿de acuerdo? Es que han cambiado la inteligencia artificial de los bots, de los heavy scientists, o sea, de los gordos, de los verdes. Los azules, nada, los azules siguen siendo igual de tontos, pero los verdes son un poquito más cabrones, ¿vale? Porque a veces se quedan donde la parte de arriba, pero ahora se mueven y una vez que los disparas empiezan a ir a por ti. Hacia ti, hacia tú, donde tú estés. Como si tuviera un radar, básicamente. Entonces, bueno, la manera más rápida y más fácil de hacer la Petro es pegándole voltazos desde fuera, ¿vale? Es muy sencillo. Lo que pasa es, claro, estás bastante expuesto a si vienen grupos grandes y demás, estás bastante fastidiado. Sobre todo yo en este caso que estoy yendo solo, ¿vale? No es un servidor de pruebas, sino un servidor con gente, ¿de acuerdo? O sea, el servidor real. Vale, lo que hago es, bueno, traigo las tres tarjetas, demás, traigo una hacha, para coger tal, bueno, también traigo el... yo vivo por esta zona, ¿de acuerdo? Pues me he venido. Es que no sabía si iban a poder encontrar una barca, entonces me he traído también el kayak y demás. Vale, ¿qué me traigo? La Thompson con medio stack de munición y me traigo la Bolt con un stack completo, ¿vale? Eh... con medio stack, vale. Te da, con la Bolt, si tienes el x4, unos cuantos headshots aquí. Los azules de un headshot y un tiro al cuerpo caen, si le metes dos headshots, pues también caen, obviamente. Pero bueno, que van muy, muy rápido. Ahí suele haber sobre 24, 23, otras veces 25, pero bueno, vamos reventándolo rápido. Y bueno, te voy a ir haciéndolo así, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta es la distancia justa, en la que te disparan, te vuelven un disparo, esa distancia justa, justa, ¿de acuerdo? Más cerca no, porque te van a dar, y más lejos, pues está más en darles. Porque ves los dos peor. Si es menos precisión, por última manera. Vale, ya lo he limpiado, he matado como, me parece que es unos 19, con la Bolt. Así que nada, ahí, aquí hay uno arriba, había uno arriba a la izquierda, que bueno, no pasa nada. Vamos a hacer esto rápido, vamos a lutear los cuerpos. Rapidito, rapidito. Vale, luteando, pim, pam, pim, pam. Sigo luteando, bueno, esto lo recortaré un poco para hacerlo largo, porque bueno, sin más, es ir subiendo, 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 hasta el sexto piso, ¿de acuerdo? Vale, vamos a meter la tarjeta azul, la primera. Yo siempre entro por subo por aquí, más o menos. O sea, con que vea que hay gente por aquí. A ver, el loot, bueno, vale, vale. Vale, y... Estoy viendo pasos por ahí. Vale, sé que ahí han quedado unos cuantos arriba. Deben que quedar como tres o cuatro, un brinda más. Vale, voy a coger la verde ahora. Que no venga nadie. Cuidado por aquí, que a veces hay alguno sumado. Vale, la verde. Cuidado aquí al entrar, a la derecha, que a algún vez se queda alguno. No, vale, no hay que ver nadie. Suelo cambiar esta, tiro esta, y me quedo con la nueva. Vale, pongo la roja aquí, porque es el siguiente paso que vamos a ir. Cojo lo que pueda de por aquí. Vale, pim, pam. La verdad que suele dar bastante loot. Vale. La roja también da mucho loot, pero sobre todo si quieres elementos de los que tienes que investigar con el Tier 3, por ejemplo. Yo que sé, la pechera de metal, de esa de HQ, la Volt, la AK, eso tienes que hacerlo, para que te salgan, mira, tienes que hacerlo en la caja, lo que vamos a hacer. Yo siempre me meto por aquí, aquí suele haber normalmente uno aquí a la derecha. Que hagas lo que hagas, te dispara, porque así como tal, aunque tú le dispares primero, él te ha quedado antes. Entonces lo digo. Madre mía, cómo fallaba eso último, ¿verdad? Vale, que siempre me meto aquí, porque es un buen sitio para esperar. Vale, ya los he reventado, pim, pam, voy a hacerla esta. Creo que hay uno aquí a la izquierda, ¿vale? Y aunque tú le dispares primero y demás, se gira como si tuviera un resorte, un muelle, joder. Vale, vamos a mirar a ver qué loot por aquí, vamos a curarnos y nos miramos el loot. Bueno, mira, la pechera, ah, mira, ha salido en esta. Pues normalmente no suele salir, suele salir en la roja, pero bueno, genial. Vale, esto para hacer las torretas, algo genial. Mira, ha dado un ordenador y una cámara, perfecto. Vale, a ver, tengo que empezar a tirar cosas y no sé el qué. He notado hasta tantas vendas que no me va a hacer falta. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Pues... Esto que lo puedo conseguir fácil, más o menos. Bueno, a ver, o si no, sigo abriendo cajas. A ver qué más hay por aquí. Para saber cuánto hueco voy a tener que hacer. Es que esto de venir uno solo es complicado. ¿Este trae cosas? Sí, también trae cosas, vale. Esto fuera, vale. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Este proyectil todo, vale. Cojo esto y esto que es el misil este de tal. Vale, vale. Vamos a empezar el pirateo. Y así os enseño lo que decía. Vaya, hambre. Toqué la tecla que no es. Vale, mejor me... Bueno, esto me asomo aquí siempre para ver que no venga nadie por ahí. Lo suyo es asomarse por ahí, pero bueno, voy a hacerlo rápido. Vale, ya está viniendo el heli. El mejor sitio es meterse aquí, ¿de acuerdo? Y ahora con la bolt... Bueno, no lo he dicho, pero... A ver que vengan. Vale. No merece la pena dispararles una vez que están dentro del helicóptero porque les hace menos daño, ¿vale? Eso antes no funcionaba así, sino que... Pero ahora sí. Entonces hay que esperar a que toquen suelo y entonces ahí ya se les puede disparar. ¿Vale? Según les vas disparando, es como que te van... Te van fijando en su... En su... En su punto de mira y te van a ir siguiendo, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de estos, al estar aquí en este punto, el punto más cercano a donde estoy yo es en el piso de abajo. Y vais a ver como luego, con un segundo más cerco, hacia el otro lado, van a ir subiendo de la quinta planta a la parte de arriba del todo. ¿Vale? Voy a ir reventando todos los que pueda. Todo headshot, todos los que pueda. Llevan 300 de vida, o sea, que con 3 headshots se van al suelo. Sí, mira, aquí, ¿vale? 300 y se quedan en 188, ¿vale? O sea, que ni tan mal. Y luego de 188 se quedan en 76, ¿vale? Yo utilizo esto para ver cuántos voy matando. Porque son 11 en total, ¿de acuerdo? Vale. Ahora están todos abajo. Ahora cuando me vaya hacia el... ¡Ay, no! Mira, todavía queda uno aquí. Ven, ven, con patito. Toma ya. Es raro que se haya quedado eso ahí. ¡Ey! Ya decía yo que había... Es súper raro que se queden ahí. Normalmente eso. Tienden a ir a por tiempo. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Estos son los duros, duros. ¿Te quieres morir? Uf. Una pasada. Estando aquí con un par de vendas, te cubras y tal. Yo suelo traer tela. Vale. Ahora, mira lo que os decía. Están todos en la quinta planta. Y ahora pondrán hacia la izquierda. Empiezan a subir todos por las escaleras para arriba. Hacia la planta número 6. O sea, que es la plataforma. Bien. El truco está en dispararles... A ver si hay que se acerque. Vale. Justo por aquí. En esa rendija. Entre el suelo, que se les ve. Ahí hay headshot. Y el pie de la garantía. Te dispararán. Y alguno te dará. Pero te va a dar muy, muy poco. Y te va a hacer muy poco daño. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo malo? Que aquí estás bastante expuesto a si te viene alguien en barca desde abajo. Pero... Era muerto. Es muy, muy, muy cómodo y muy fácil. Así es imposible que te embosquen los bots estos. Ahí, oye. Vale. Ya los he matado. Los 11. Y ahora estoy terminando lo que he conseguido. Vale. Ya que se acaba de abrir la esta. Me he metido aquí porque le faltaban 10 segundos para que tal. Pero bueno. Lo lógico es estar controlando desde fuera. ¿Vale? No quedarse aquí. Es estar mirando toda la plataforma. Y ya está. Y esta es mi manera de salir de aquí. Que es una versión rápida y un poco loca. Es... Bueno. Cuidado que este es el punto más débil. Porque es donde estás ya con todo. Y te vas. Miro. Que no haya nada por abajo. Me tiro. ¡Yupi! Voy buceando. Que nadie me vea. Me subo en la barquita. La cargo de combustible. Y a correr. Y adiós. 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 Cuidado. Y esto es. Ahora nos vamos a... Nos dirigimos a tierra. Y el loot que me llevo. Pues bueno. Adiós. Torrecita. Y ese es el loot que me llevo. Ni tan mal.